Porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa, como se la han quitado a otros. Que me la quiten como se la han quitado a otros, para que lo sepan. Este tribunal nunca se había visto tan en peligro como hoy. Y todo el mundo sabe que esto es posible. Paso mío, yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca. Nunca. Y ese legado, ese legado que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Entonces el poder extranjero le quita la visa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación? ¿A los pobres o a los que más tienen? Señores, como dice el juez Vargas, ¿a quién le conviene más la estabilidad del país? Porque el pobre no tiene nada que perder. El pobre ya lo perdió todo. Por eso está ahí donde está. Pero el clase media y la clase alta de este país y las élites tienen más que perder. Porque si en este país se hace una revuelta social, van a perder más lo que más tienen. Porque a ellos que le van a debaratar los negocios, a ellos que le van a prender candela a los negocios, a ellos que le van a saquear los negocios. Entonces un país que quede en un proceso inestable, como está Venezuela, como estaba la misma Argentina, como estaba El Salvador, que son países que tienen historia, como estuvo Nicaragua. Tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros de la situación. ¿A quién le conviene más que el país tenga estabilidad? Es la clase pudiente de este país. Porque ellos son los que controlan, ellos son los dueños de los negocios. Ellos son los que emplean a los pobres. Entonces si hay un caos, ¿quiénes son los que van a perder más? Los que tienen los negocios son los que van a perder más. Entonces esto es muy contradictorio lo que está pasando aquí. Ahora sí yo sé que el PRM está haciendo un gobierno para dejar la República Dominicana montada en cuatro bloques. El PRM estos próximos tres años que le quedan, ellos van a dejar la República Dominicana ripiada. O sea que tú la vas a montar en cuatro bloques porque no va a haber nada que ir a buscar. Imagínense, llevan cinco años y llevan 43 mil millones de dólares prestados y no hay un problema resuelto. Y todas esas obras que tienen iniciadas no tienen dinero para continuarla. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Trataron de imponer la reforma fiscal y la gente se la rechazó porque es que no tiene sentido. Llevan demasiado tiempo hablando y criticando las formas operativas de la oposición. Y se han convertido en la misma oposición porque se han vuelto demagogos. Todos somos críticos del sistema porque, óyete, no es un tema de Danilo, ni Leónel, ni Hipólito, ni de Luis. Esto es un tema sistémico. Entonces, como que ellos se ponen de acuerdo, durante ocho años roba tú, después durante ocho años robo yo y así se van rotando. Después, ¿a quién es que le toca? O sea, ya Leónel está ahí afilando los colines, afilando los cuchillos, porque como él está viendo que el PRCC se volvió una letrina, que el PRM va rumbo a ser el próximo PLD, que se derrumbó, se desgranó, perdió la credibilidad, la gente perdió la confianza en ellos. El PLD, mira ya, en las últimas selecciones sacó un 10%. Entonces, ¿qué hace el ciclo? Se vuelve a repetir, ya Leónel está amolando ahí con Omarcito, amolando los colines porque él dice, bueno, dentro de todo lo que es aquí parece como que yo soy el que tengo como oportunidad. Y ya él está amolando los colines ahí, otra vez. Pero eso le va a causar un conflicto interno a él. Esto va a ser un desmadre en el 2028. Esto va a ser un desmadre. Entonces, el tema es que todos los partidos que aspiran dentro de la estructura de la política tradicional, ellos todos han tenido la oportunidad de decirle al país, mira, yo soy algo diferente, yo lo hice diferente. Pero mentira. Mentira. Todos lo han hecho iguales. Nadie ha hecho nada distinto. Han gobernado en el mismo esquema de corrupción, de robo, de desfalco al Estado. El PLD se llevó del Palacio Nacional, agarró y se llevó todas pinturas, obras de arte, cosas que tenían un valor histórico. Los PLD agarraron y se robaron todo. Cuando ellos se salieron del poder, los PLD agarraron y se llevaron hasta los aires acondicionados de las oficinas para su casa. Entonces, duramos 20 años en eso y nos vamos a quedar, que vamos a pirar lo mismo. Ahí está Lionel, que el tipo muy filósofo, fue, metió ese contrato a la barrigol 97.3. 97.3. 97% para la barrigol y un 3% para la República Dominicana. Pero mira, ni un yuquero hace un contrato de negocio de esa magnitud, ni un vendedor de yuca, ni un vendedor de esos que dicen, como que lo compro todo, que vende cosas viejas, ropa vieja, que compra trate viejo, lámpara vieja, hierro viejo. Ni uno de esos hace un contrato como el que hizo Lionel 97.3. Después en el gobierno de Danilo modificaron el contrato de la barrigol y lo volvieron 80-20. Y no sé qué habría hecho Luis Abinader con el contrato del oro. Pero lo que más tenemos que hacer énfasis es, señores, 30.1 toneladas de oro se acaban de exportar desde la República Dominicana. O sea, no estamos saliendo número uno exportando plátano, ni exportando yuca, ni exportando cigarros, ni exportando, no. La mayor exportación de la República Dominicana fue oro. Nada más y nada menos que oro. 30.1 toneladas de oro. Y tenemos en reserva 31 millones de onzas de oro. Sin haber hablado del nuevo yacimiento que apareció en Pueblo Viejo. Pero las reservas del Banco Central, señores, no son de oro. O sea, nosotros somos dueños del oro. Nosotros tenemos oro por un tubo y siete llaves en el país. Pero no tenemos un banco central que tenga reserva de oro. Tenemos Canadá está podrido en oro. China también. Estados Unidos, sus reservas de oro en sus bancos centrales. Para garantizar la estabilidad de los países. Sin embargo, nosotros somos dueños del oro. Leonel hace una negociación de esa magnitud que hay que coger un chucho y darle cuatro chuchazos. Porque Leonel parece que es un taparrabos que tiene puesto. Porque solamente a un indio se le ocurre hacer una negociación así. Como la que hizo el canciller ahora de la cosa esta de los mares. Entonces, ¿cómo es que yo soy dueño del oro y yo voy a coger dinero prestado en peso? Yo soy el dueño del oro. Pero yo le voy a coger dinero prestado en peso a una persona. Pero lo que tiene valor es el oro. ¿Alguien me puede explicar eso? Ana, yo soy dueño del agua. El agua es el recurso más importante. Yo voy a explotar el agua que yo tengo, todas esas montañas que ha embonado, una cosa preciosa, río de todo. La voy a explotar para yo sacar oro. Para luego coger dólares. Para luego comprar agua porque en la isla no va a haber agua. Porque si agarran y desbaratan todos los yacimientos, las montañas, nosotros vamos a estar como esa islita que hay por ahí, Martinica, Turcos y Caicos, todas esas islitas que llevan agua en barcos. Porque en esas islas no hay ríos. No hay agua. Sino que buscan agua y para esa gente beber agua hay que llevarle agua desalinizada para allá. Entonces esto aquí se va a volver a sí mismo. Que aquí esto se va a convertir en una isla que aquí nada más los millonarios van a poder vivir en este país. Los multimillonarios van a ser los únicos que van a poder vivir en este país. Porque toda la clase de abajo va a desaparecer. Porque la clase de abajo le están quitando todos sus recursos y todos sus mecanismos de sobrevivencia. Y esa es la realidad del país. Y ahora nos preguntamos cómo que si yo soy el dueño del oro. Yo soy el dueño del oro. Yo no tengo un país con sus necesidades básicas cubiertas. Aquí hay tanta pobreza, tanta hambre, tantas necesidades. Entonces cómo es que yo hago un negocio. Mira, llévate el oro de aquí, llévatelo tú. Y ahora yo tengo una deuda y no tengo con qué pagar la nómina del Estado. No tengo con qué comer. Porque yo el oro mío lo negocie. ¿Alguien me puede explicar la inteligencia de Leonel Fernández? Yo quiero que alguien me lo explique porque él fue el que empezó ese show con el oro del país. Y después Danilo tuvo que decir, espérate, ven, que yo, espérate que eso es muy chin. 97.3, eso es muy chin. Pero espérate, hay que ver los contratos que ellos hicieron por detrás. ¿Por qué ellos hacen esos contratos así? Porque por detrás tienen una compañía de un familiar que las ganancias de esa otra negociación se la tiran a una cuenta en el extranjero, a esa gente. Entonces ellos te venden la idea de que se hizo una mala negociación. No, se hizo una mala negociación para la República Dominicana. Pero la negociación de verdad la hicieron ellos por detrás, donde le mandan sus cuartos a ellos, a una compañía internacional. Y son todos los que llegan ahí que hacen eso, cogen unos cuartos por detrás y que se lo tiren allá, que lo que le toque al pueblo a ellos no le importa. Además de que no se está impresionando lo que se están llevando. Porque en esas piedras que se están llevando, adentro de la piedra hay oro, níquel, bauxita, cobre, lo que sea. Ahí hay de todo, pero eso no se declara en los documentos aduanales. Simplemente este país, señores, estamos en la época de los conquistadores. Estamos, volvimos, estamos en el 2024, pero volvimos al 1892. No, aquí todo el mundo anda con taparrabos, a no están entregando el pejito por oro, no están metiendo cuentos chinos. Y todos estos funcionarios le están entregando el país por pedazo a los organismos internacionales y a países extranjeros. Pero este tipo de información, los medios tradicionales no se hacen eco de eso. Si hubiese sido que vienen en una invasión con un barco y vienen a saquearnos, la gente pelea. Lo que pasa es que mientras citan los papeles y yo hago un acuerdo calladito y yo vengo, nadie se da cuenta de eso. Porque antes, ¿por qué existían las guerras? Existían las guerras porque tú decías, ah, yo voy a conquistar las tierras de este país. Me voy a ir a Perú, a conquistar Perú, me voy a ir a conquistar como hicieron los japoneses, a conquistar a China. Salieron los japoneses a conquistar a China. Un pleito montado. Ah, salieron los ingleses a conquistar a la India. Un pleito montado, un pleito montado. Pero ahora no, ahora las conquistas las hacen con papeles. Vienen, le dan un soborno a un tipo, escriben un documento, vienen y lo firman y ya. Se roban todo lo tuyo y tú no puedes hacer nada porque alguien firmó un papel, pero es que esa persona no es el pueblo. Esos tigres se van a meter en un lío aquí cuando salgan del poder, como ellos no se imaginan. Todo el que está haciendo fullería, violentando la constitución, cuando salga del poder se va a meter en un lío feo. Lo que les recomienda al pueblo es que vayan renunciando y vayan de garitarse porque se van a meter en un lío feo. Ustedes están provocando un derramamiento de sangre aquí a gran escala. Y ustedes van a ser los únicos responsables de derramamiento de sangre y de los conflictos sociales que va a haber aquí. Grabe este video porque este país va rumbo a una Venezuela. República Dominicana va rumbo a una crisis como la tiene Venezuela. Si el PRM sigue en el poder, tomando decisiones, medalaganariamente, improvisada, sin visión, sin planificación, simplemente improvisando un estilo de gobierno sin orden, sin metas y sin objetivos claros definidos. Muchas gracias.